Habla Deportes Habla Deportes Habla Deportes Radio Con la más completa información deportiva nacional e internacional Junto a Luis Fernando Guerra Jesús Uribe Uber Bustamante Joel Hernández Jesús Cervantes en la cabina Con un invitado especial Como Ricardo Torrents Estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana En los 90.1 FM De Caracol Radio En Barranquilla Fuerte abrazo también a todos nuestros oyentes y seguidores Que nos sintonizan a través de la página de Caracol Radio En www.caracol.com.co En la aplicación de Caracol Radio Opción Ciudades Barranquilla A través de la plataforma de YouTube En Habla Deportes Radio Encendiendo la campanita Activas las notificaciones Y así no te pierdes nuestro programa Que va de 10 a 11 de la mañana Claramente Tenemos que activarnos En modo lunes 24 de agosto Listos Óptimos Seguimos confinados Seguimos en casa Pero ya comenzando a tener un poco de libertad En la parte Del desarrollo económico De la ciudad de Barranquilla Retomando actividades Saliendo un poco Y disfrutando de este mundo Que nos ha tenido encerrados Por ya casi 6 meses Debido a la pandemia del coronavirus Saludo enseguida Luis Fernando Guerra Editor de Habla Deportes Señor con los buenos días Que pena Ahí tuvo una foguisteciada Arrancando el programa Pero bueno Que sea lunes Tenemos invitado Y tenemos mucha información Porque tenemos campeón de Champions Histórico Bayern Múnich Un equipo más Cubriendo y otra final más En Caracol Radio Editor con los buenos días Hola Juan Cordial Saludo para ti Para todos los oyentes De Habla Deportes Radio Por los 90.1 FM De Caracol Radio Barranquilla Para mí es un placer Poder compartir contigo Y también con Ricardo Nuestro gran amigo Las personas con las que hemos debatido Tanto tiempo de fútbol Y varios deportes Y bueno Primero que todo Entiendo que pronto El comité de despidos Sí señor Hoy se junta el comité de despidos ¿A quién echarán hoy Ricardo y Luífer? ¿Verdad? Porque Todas las semanas Pobre Zidán Cómo lo echaron ¿Ah? Histórico Hay que comenzar señor Con la guardia baja Por favor Usted ya comenzó Con los taches arriba Pero mire Antes de que salude a Ricardo Sí Recordar el pico y cédula Del día de hoy Barranquilla Para cédulas par Cero, dos, cuatro, seis y ocho Soledad y Malambo Cero y uno Puerto Colombia Cuatro y cinco Por favor Saluda al invitado Don Ricardo Torrens Un gusto tenerlo aquí de vuelta En Habla Deporte Radio Bienvenido Muy buenos días Juan, Luífer y a todos los oyentes de Habla Deporte Radio Bueno, para mí es un placer estar acá de vuelta con todos ustedes Me siento como en casa Aunque no sea de forma permanente Es muy grato volver a escuchar sus voces Volver a debatir de fútbol Hablar de lo que nos apasiona De todos los deportes Y bueno, esperemos que sea un gran programa Empezando hoy lunes Pero, ¿cómo está? Luífer, está como nervioso, ¿no? Me imagino, Juan La falta de práctica La falta de estar en la radio No es fácil, ¿ah? Hombre, no Pero se suma un capo Todo el tiempo estamos pendientes de sus redes sociales Ricardo Torrens es una fuente informativa En redes sociales totalmente O sea, si quieres estar totalmente actualizado Te metes en las redes sociales de Ricardo Torrens Y ahí aprendes y te enseñan todo Es un honor, es un honor escuchar esas palabras Juan y Luífer No, no, no es nervioso Ni nada de eso Sino que no los he escuchado No tenía buen retorno Pero ahora sí, ahora sí está todo bien Y sí, me pueden seguir en mis redes sociales Arroba Ricardo Torrens No sé si para estar enterado de todo No creo Pero bueno, sí para conocer un poco De mis opiniones Como del fútbol colombiano Fútbol internacional Todos los deportes En fin, sobre todo los colombianos Muy bien Adelante, editor Sí, señor Vamos a repasar los resultados deportivos De la jornada de ayer, 23 de agosto De último, vamos a dejarla a Champions Para hablar un poquito De debatir o analizar un poquito Lo que dejó este partido en Lisboa Ayer, Liga de Francia Mónaco empató 2-2 con Reims Lorien venció 3-1 en Estrasburgo Nims 4, Brez 0, Nisa 2 Leims 1 En la Liga de Bélgica El estándar de Liga Dígame Señor Para también informar a la gente Que ya Francia comenzó su campeonato Sí, señor Esta es la primera fecha Esta es la primera fecha Que se disputó De la Liga de Francia Recordemos que el primer partido Que se iba a jugar Que tenía al Marsella Como protagonista Ante el Nantes No se pudo realizar Porque el conjunto de Marsella El único francés Que ha ganado una Champions League Por cierto Tuvo algunos casos positivos De coronavirus Y por ende No pudo tener acción Este fin de semana En el inicio De la Liga de Francia Que recordemos No terminó Como sí pasó En otros países europeos Porque decidieron Acabar la temporada pronto Por la pandemia Del COVID-19 Además, Juan Hay que señalar Que en Bélgica El estándar de Lieja Empató 0-0 Con el Genk El Club Brujas Perdió 0-1 Con el Bredshot Anderlecht Empató 1-0 Con el Mouskron En Escocia Destacar que el Aberdeen Venció 2-1 El Livingston El San Johnston Perdió 0-1 Con el Ivernian En Rusia El Rostov Derrotó 1-0 A Lufa El Esparta De Moscú 2-1 A Locomotiv De la misma ciudad Además, en el ascenso De España El Elche Consiguió el tercer cupo A la primera división De el fútbol ibérico Ya que derrotó 1-0 Al Girona Del colombiano Johan Mójica Que se vio Un poco comprometido En el tanto Que decretó El ascenso Del Elche Bueno, Luis Pero arrugó el Girona El final Y sí Aunque el favorito Para conseguir el ascenso Era el Zaragoza Tampoco pudo Ahora tampoco pudo El Elche El que digo El equipo del Girona De Johan Mójica Y bueno El Elche De la sorpresa Y entra a la primera división Del fútbol español Dando un golpe importante A los equipos Digamos De bastante El CUR De importancia Que están en la segunda división española Que no han podido regresar Esa temporada En el Brasileirao Flamengo Empató 1-1 Con Botafogo Si Ricardo nos está escuchando Por favor Que nos comente Que vaya hablando por acá Bragantino El equipo de César Aydar Perdió 2-1 Con Coritiba El Palmeiras Venció 2-1 Al Santos Vasco 0 Gremio 0 Es por Recife Perdió 1-0 Perdió 1-0 Con Sao Paulo El Ceará Venció 2-0 A Bahía En la Liga MX Toluca 1 Guadalajara 0 Atlético de San Luis 0 Cruz Azul 3 LNBA Los Celtics Vencieron 110-106 A Filadelfia Seven y Sixers De esta manera Closificaron la siguiente ronda Barrieron la serie 4-0 En un partidazo Ayer los Mavericks Derrotaron 135-133 A los Clippers Con un triple Impresionante Sobre la bocina De Luka Doncic El esloveno El base que está Llamado a dominar La NBA En un futuro Y porque no Un presente Los Raptors También le dieron Una pariza 150-122 A los Nets Y también clasificaron A las semifinales De los Playoffs En la Conferencia Del Este Enfrentarán a los Celtics En el MLB Los Nationals Derrotaron 9-3 A los Marlins Orioles 5 Red Sox 4 Los Indians Perdieron 7-4 Con los Tigers Los Rays 5-4 Superaron a los Blue Jays Los Pirates También vencieron 5-4 A los Brewers Los Royals Perdieron 4-5 Con los Twins Los Cardinals 6-2 Vencieron a los Reds Los Cubs 2-1 A los Chicago White Sox En el Clásico de Chicago En el Derby Esta ciudad Los Dodgers 11-3 Superaron a los Rockies Los Atléticos 5-4 Los Rangers Padres 5 Astros 3 Giants 6 D-Bucks 1 Mariners 4 Rangers 1 Y los Braves Perdieron 5-4 Con los Phillies Hoy tendremos Muy brevemente MLS New York City Frente a Columbus Crew A las 6 de la tarde Liga MX Pachuca Frente a Mazatlan 9-5 de la noche NBA Magic Frente a Bucks A partir de las 12 y media Thunder Rockets 3 de la tarde Heat Frente a los Pacers 5-30 Trailblazers Lakers 8 de la noche Los Rays Ante Blue Jays A las 2 y 10 Nationals Marlins 5 y 5 Indians Twins 6 y 10 Tigers Cubs 6 y 10 Rangers Athletics 7 y 5 Brewers Reds 7 y 10 Cardinals Royals 7 y cuarto Astros Angels 8 y 10 Y D-Bucks Enfrentando a los Rockies 8 y 40 De la noche Buenos Juan Ayer Bayern Múnich Campeón 1-0 Derrotó al Paris Saint Germain En el Estadio de la Luz De Lipua Con gol de Kingsley Coman ¿Qué te dejó este encuentro? Me encantó la final Me encantó el formato Luifer Tengo que ser muy sincero Con toda esta situación Del coronavirus Cómo ha llevado A este formato de Champions A partido único Algo más que interesante Me parece que lo van a tomar Me parece que lo van a tomar A partir de cuartos de final Esta iniciativa Tiene cara Que ya la tenían Como preparada Luifer Porque lo hicieron Demasiado bien Y lo tenían listo Me parece que lo tenían En el tintero Esta situación De los partidos En sede única Con un partido ¿Verdad? Sí, claro Juan Es que a ver No sé si te parece a ti Pero esto de sede única Sí, es llamativo Pero Pero A mí no me termina De llenar los ojos ¿En qué sentido, Juan? Porque listo De pronto en este momento Que tenemos una temporada Diferente Por el tema del COVID-19 Sí, es llamativo Pero una temporada normal, Juan Yo creo que A ver Tener esa posibilidad De jugar dos partidos Es beneficioso Para todos los partidos Incluso también En tema económico Porque una entrada De un partido de semifinales O cuartos de final Es importante Para cada club Van a querer recuperar Las economías ¿A ti te gustó Este formato, Ricardo Desde Portugal En adelante? Me gustó bastante Y de hecho Juan, Luífer No sé si han visto Que el presidente De la UEFA Alexander Seferin Ya lo está planteando Con todos los dirigentes Para volverlo Algo habitual Me parecería Muy positivo Y si en caso tal De que no se vuelva Una costumbre Que sea un solo partido Ya en la ronda De eliminatoria Me gustaría Que se eliminara Por lo menos La regla de gol visitante Que me parece Que le hace muchísimo Daño al fútbol Porque termina Siendo injusto En muchas ocasiones Con algunos equipos Que empatan los partidos Y se terminan Yendo a casa Sin poder saborear Esa clasificación Entonces Me gustó El formato De Lisboa Nos dio paso Para muchas emociones Muchas sorpresas Como por ejemplo La del Lyon La del Leipzig Y me gustaría Que se mantuviera Es que Hablar de Champions Y tener esa música De fondo Pues le da más grandeza Al torneo ¿No? Es que uno escucha Esa canción Luífer Y enseguida Yo no sé Yo hoy tengo Tusa post Champions Porque de aquí A que tengamos Un partido de fútbol Va a pasar un ratico Todavía Bueno Juan Pero Ojo No dejemos de tener en cuenta Que la Champions Ya está jugando A su fase previa Es decir Pero el equipo de San Marino Y todo eso Pasando más Al tema futbolístico Me encantó El partido Me encantó Porque Llegaron los finalistas Que se merecieron Llegar a este partido En Lisboa Fueron dos propuestas Totalmente distintas Una Los petrodólares Las figuras Neymar El mismo Mbappé Jugadores que llegaron Para darle grandeza A este PSG Que lo hizo muy bien El tema es Que Ya sobre la marcha Pudimos ver Que ni Mbappé Y Neymar No concretaron Las opciones claras En los momentos Claros del partido Mientras que el Bayern Múnich Siempre laborioso Trabajando Es más Sacando Al que marcó el gol En el momento Donde más activo Estaba durante el partido Para cuidar el resultado Y tratar de replegarse Porque el PSG Iba para adelante Me encantó El planteamiento Que tiene Hansi Flick Y me encanta La renovación Que hace siempre El Bayern Múnich Porque salió de Robben Porque salió De Ribery Porque ha salido De Philippe Lamb Y los comenzó Y los comenzó a rotar Y comenzó a meter Este muchacho Alfonso Davies Y comenzó A darle más Movimiento A Goretzka Y tuvo un Thiago Alcántara Que lo he dicho Mil veces Es el jugador Sudamericano Adaptado Al fútbol europeo Porque tiene sacrificio Porque tiene juego Y tiene un Robert Lewandowski Que es determinante El camerunés Y no lograron concretarlo Le faltó Le faltó El trabajo Le faltó Esa pizca Pero también Determinación Para jugadores Como Neymar Y Mbappé De marcar Cuando hay que hacerlo Para mí Para mí la figura Del compromiso Fue el arquero Emanuel Noia Sin dudas Sacó unas pelotas De gol Y siempre En la manera Que las iba a sacar Dudando Si el jugador Iba a patear Al arco O simplemente Hacer un pase Al otro Porque la sacaba Con la pierna Y eso es Tener una doble decisión En estos momentos Que el fútbol Te pide un arquero Líbero Y te pide un arquero Que sea muy bueno Con los pies Figura Emanuel Noia Pero ganó El mejor equipo El del mejor juego Colectivo Y por supuesto El que ganó Todos los juegos Que es un récord Ningún equipo En Champions Había ganado Todos los partidos Pese a que antes Eran trece juegos Y hoy se resumieron En once Luífer y Ricardo ¿Ustedes qué tienen Para decir? Mire Juan Yo voy a ser muy breve Con mi comentario Para darle paso A Ricardo Yo creo que Además de lo que tú has dicho Que es muy cierto El Bayern Múnich Ganó Porque es Un equipo de fútbol Son Equipos como tal Que tienen unidad de juego Una estructura Y el PSG es un elenco Que depende mucho más De las individualidades Para mí es más fácil De tener A dos futbolistas Que a once Como pasó Con el Bayern Múnich Porque Di María Ciertamente Fue el que sacó Un poco la cara Por el PSG Porque Neymar Y Mbappé Estuvieron muy controlados Y paredes En su momento Ahora Juan A mí déjame Sí exactamente A mí déjame quedarme También con el trabajo Que hizo Hansi Flick Agarró este equipo Séptimo En la Bundesliga Lo llevó a ser campeón De Alemania De la Copa De Alemania Ahora también lo hace Campeón de la UEFA Champions League Se juntan nombres Como Guardiola y Zidane Que en su primera temporada Consiguieron El máximo título Del torneo europeo Estamos hablando Que Hansi Flick llegó Hizo maravillas Le dio una estructura Idea de juego Este Bayern Múnich Y me parece Que es el mejor equipo De Europa hoy por hoy Cosa que pronto Se hubiese ganado El PSG No iba a decir Los alemanes Ricardo Son así Más con esta Camada De entrenadores Que tienen Porque Hansi Flick Nagelsmann El mismo Tuchel Ya están apostando A la juventud De los entrenadores Y del estudio Y darle un equipo Al segundo de Kovac Para que lo tome Y gane todo Solo lo pueden hacer Los alemanes Si, ellos tienen Una estructura Y una organización Impresionante En todas sus facetas Es algo que se sabe Los alemanes Trabajan muy bien Cuidan todos Esos detalles Y Juan No es por sacar pecho Pero recordemos Que esto viene Desde noviembre O sea, yo todavía Estaba en el programa Y era parte Del comité de despidos Salir de Niko Kovac Y bueno Apostaron por Por ese Por ese entrenador Hansi Flick Que todo el mundo Lo sabe Fue asistente técnico De Joaquim Loh En la selección alemana Ganó esa Esa mundial Ese mundial Del 2014 Estuvo en En Como director De selecciones De Alemania Y ahora Estaba trabajando Como entrenador De inferiores Del equipo bávaro Antes de tomar La rienda Ya como Como de manera No interina Sino ya en propiedad Y lo hizo de maravilla Es más Los datos Están ahí Ha convertido Más de 100 goles Le han hecho Menos de 20 en contra Solamente perdió Un partido Entonces Yo hace poco O ayer Escuchaba que comenzaba La nueva era Del Bayern Múnich Ya no era Real Madrid Ni Barcelona Sino que Podía empezar Una nueva era Con el Bayern Múnich Y puede ser Ojo Porque es un equipo Que ficha bien Como tú bien lo dices Apuesta Por los jóvenes Y eso es clave Tener esa mezcla De jugadores experimentados Como Neuer Como Alaba Como Lewandowski Como Müller Hay que hablar de Müller Claramente Porque Lo que hace Es impresionante Y sobre la final Tengo que decir que Estoy feliz Con ambas Finales europeas Ese Sevilla-Inter Nos dejó la vara muy alta Y ayer Bayern-PSG Con toda esa expectativa Que hubo Que había Sobre ese partido Terminó Terminó Siendo Bastante bueno El partido Y Como dice Juan Ganó El que lo más Lo merecía Por poco Pero por más Por el que más Lo merecía ¿Qué dijo la figura Del partido Emanuel Noya? Es difícil Poder resumir Todos los sentimientos Después de este partido Obviamente La alegría Es enorme Después del pitido Final Le podría decir Que hasta fue un alivio Porque fueron Cinco minutos Que añadieron Que no fueron fáciles Nos merecíamos Esta Champions La queríamos Y es un sueño Hecho realidad Con la voz de Manuel Noya Traducido por nuestro compañero Jesús Uribe Vamos a la pausa Y regresamos con el invitado Esta es Caracol Radio Barranquilla Noventa punto uno FM HJQU Y mil cien AM HJAT Caracol Radio Caracol Radio Más compañía Caracol Radio Más compañía 10 y 28 En Habla Deportes Radio Y seguiremos hablando De esta final De la Champions Porque si Ese tema Thomas Müller Si alguien Puede indagar O preguntarle Al hincha Del común Ricardo ¿De qué juega Thomas Müller? Le pueden decir De todo Porque se viste De 9 Es media punta Baja y recupera Pero es un jugador Que ha sido ganador Siempre Y tiene muchos títulos Es campeón del mundo Es uno de los goleadores Ahí Ahí arriba En la historia De los mundiales Si no fuera por el mundial Desastroso Alemania En Rusia Fácilmente Se podía pasar A Milo Slav Klose Y al mismo Ronaldo En temas de goles Pero es un jugador Bastante completo Ricardo Así es Juan Yo he sido Bastante injusto Con Thomas Müller Lo tengo que decir Porque yo hacía Muchas bromas Y decía ¿Pero de qué juega Müller? Incluso en el programa Lo hemos dicho Es un jugador Que no tiene Una posición definida Que se puede considerar Un poco traste Con el balón No sé Yo tengo que decir Y tengo que pedir disculpas Porque he sido muy duro Con ese jugador Que como tú lo dices Lo ha ganado todo Ahora alza Una nueva Champions Ganó mundial Es líder Bueno es todo Lo que se puede pedir La verdad En un jugador de fútbol Y hablando de él Quiero traer Una opinión Una frase de Mourinho Que se me quedó En la cabeza Y es que Cuando eres exitoso En el fútbol A una edad temprana La gente se olvida De tu edad De qué tan viejo eres Cuando juegas En un alto nivel Eso es lo que pasa Y lo que dice Mourinho Es que Müller no es viejo Sino que empezó A ser exitoso A una temprana edad Goleador del torneo Con quince goles Robert Lewandowski Técnicos ganadores Del triplete europeo Jock Stein En mil novecientos sesenta y siete Stefan Kovacs En el setenta y dos Gus Hiddink En el ochenta y ocho Sir Alex Ferguson En el noventa y nueve Guardiola En el dos mil nueve Mourinho dos mil diez Job Henkes En el dos mil trece Luis Enrique dos mil quince Y Hansi Flick En el dos mil veinte Es el primer equipo En la historia En ganar todos los partidos De esta edición De la Champions League Segundo triplete En la historia Del Bayern Múnich También lo había conseguido En el dos mil trece Y lo de Kingsley Coman Porque causa Bastante Atención A esta situación Fue el autor Del gol del título Del Bayern Múnich Pero fue Surgido En la cantera Del PSG Y jugó En el año Del año dos mil doce Al año dos mil catorce De hecho Tiene récord De ser el jugador Más joven En debutar En un equipo Luífer ¿Verdad? En el PSG Sí señor Es el más joven En debutar Con este elenco Apenas tenía Dieciséis años Y ocho meses Cuando jugó Una derrota Frente al Sochop Y bueno Si quiere Escuchemos A Kingsley Coman El héroe del partido Es un día increíble Te podría decir Que el mejor día De mi vida Futbolística Por supuesto Que hay una pequeña Parte que me duele Ya que el PSG Es un club Que me dio La oportunidad De crecer Es un sentimiento Abrumador De alegría Pero con un poco De tristeza Kingsley Coman Que par de laterales Tiene ese equipo Increíble Porque lo Alfonso Davies Descomunal Cuenta un poco De la historia Alfonso Davies Luífer Ahí me escuchan Ahora si lo escuchamos Señor No mire Juan Lo que pasa Es que estamos hablando De un futbolista Con un acaso Muy curioso ¿Por qué? Porque él Representa la selección De Canadá Dato no menor Primer canadiense Que gana la UEFA Champions League Pero él no nació En Canadá Él nació en Ghana Un país africano Él tuvo que salir Con su familia Exiliado Como tal De este país africano Por todos los problemas Conflicto social Que hay en este En este país Llega a Canadá Ella empieza a tener Su carrera futbolística Empieza a desarrollarse Debuta en el MLS Con el Vancouver Whitecaps Siendo un niñito Con solo 17 años Debutó en la selección De Canadá Y ojo Un dato llamativo Fue ofrecido al Barcelona Y el equipo catalán Dijo no El Bayern Robertson Y con Jordi Alba Con ese tipo de Estilos de jugadores Son de lo mejor Que hay en el lateral Izquierdo Hoy en día No solamente Ataca muy bien Sino que en defensa Miren como neutralizó A Messi Neutralizó a Mbappé Y bueno Sería muy Muy bueno Poder hablar Sobre su partido Sobre su No solamente el partido Sino la Champions Que hizo Fue una de las revelaciones Del torneo Sin duda Con Serge Gnabry Y me imagino Que el presidente Que no lo recibió Fue Sandro Rosel Se dice que es Bartomeu Ojo Pero a mí me cuesta Perdón Bartomeu A mí me cuesta mucho No sé Asimilar O creerme eso Porque es que El fútbol No es de nacionalidades Puede ser de donde sea Que igual Eso no juega El país no es el que juega El que juega Es el jugador Y yo no sé Yo no me creo Esa declaración De Bartomeu A ver Con los buenos días Profesor Zambrano Si Lo escucho Con un Con un volumen Muy muy bajo Muy buenos días Buenos días Casi no lo escucho Si usted Eleva el volumen De su voz Quizás lo puede escuchar Mejor Claro que si Profesor Lo estamos saludando Desde la ciudad De Barranquilla Y pues con toda Esta situación De la Champions League Usted tuvo Alfonso Davis Como lateral De la selección De Canadá Y con una historia Particular Porque no nació En Canadá Si Bueno Ahora si lo escucho Bien Muy buenos días Cordial saludo A ustedes Y a los oyentes Es verdad Alfonso Davis Llegó A Canadá Como Una persona Que venía Él y su familia Escapando Un conflicto Geopolítico En África Él Nació en Liberia Y estuvo En un campo De refugiados En Ghana Antes de Arribar A Canadá Y llegó A Canadá A la edad De 5 años Entonces Básicamente Él se formó En Canadá Vale la pena Decir Que Donde él llegó Que es A Edmonton Que es Una ciudad Al nor Oeste De Canadá Es una ciudad Donde En los inviernos La temperatura Puede llegar Hasta menos 35 O menos 40 En algunos casos O sea Es muy frío Entonces No solamente Lo que vivió Él Obviamente En la guerra civil De Liberia Lo que pasó Con él En Ghana Pero también En el cambio El cambio Radical Cultural De donde Él Es originario A Canadá También Es algo Que Hay que Resaltar Y ponderar Todo lo que Tuvo que superar Este muchacho Para poder Llegar a donde Llegado Profe Pero Sin duda Alguna Es un cambio Importante Porque A ver No solamente Es un cambio De país Es un cambio De clima Es un cambio De cultura Es un cambio Totalmente Del aspecto social Pero vemos Que le ha servido Alfonso Porque a ver Después de que nada Pasas a Alemania Y es como si nada Es un futbolista Que está Descrestando El mundo Si Él Él Vuelvo a repetir Él es Un Un Digamos Es Un ejemplo De Muchos otros Inmigrantes Es Miles Miles De inmigrantes Que llegan a Canadá De diferentes Partes del mundo Y anteriormente Estados Unidos También Porque Estados Unidos También ha sido Un país Que ha acogido A muchos Inmigrantes Bajo las mismas Circunstancias Pero Yo creo que En Canadá Particularmente La formación Que él tuvo Los programas Que existen En Canadá Para asistir A personas Como él Le ayudaron A que él Encuentre Rápidamente Una ruta Para que él Pueda Continuar Con su Formación No solamente Como ser humano Sino también Como deportista Usualmente Los inmigrantes Habitan Hacia las ligas De inmigrantes Que son ligas Que funcionan Fuera del sistema De Canadá O sea Fuera de la federación Canadiense Estas son ligas De inmigrantes Que se reúnen Para practicar El deporte Que los apasiona A los padres Sobre todo Porque Alfonso Tenía solamente Cinco años Cuando llegó Entonces Esa es más o menos La dinámica De lo que sucede Con muchos Inmigrantes Como él Profesor Zambrano Con los buenos días Un cordial saludo Es un placer Tenerlo por acá Hablando De las capacidades De Alfonso Davies Hablando ya Del fútbol Lo vemos Que es un jugador Que ataca muy bien Que se repliega Bastante bien Que llega Y pisa el área Y hace unos Muy buenos centros Pero como hablábamos Anteriormente Defendiendo También lo hace muy bien Lo hizo contra Messi Lo hizo contra Mbappé Entonces Es un jugador Muy completo Es un lateral Muy completo Y como ha visto Su evolución Usted que lo tuvo Desde que era Bastante joven Y si pensó Que iba a llegar Hasta donde está ahora Que es uno de los mejores Laterales del mundo Si Yo le puedo decir Que Lo que él ha logrado Y lo que está demostrando No me sorprende Debo decir No me sorprende Lo que él está mostrando Pero haberlo logrado Tan rápido Eso sí es algo Que Admirar ¿No? O sea Que él iba a triunfar En el ámbito internacional Eso Yo no tenía La más mínima duda Pero que quede campeón De la Bundesliga Y campeón De la Champions A los 19 años Eso sí Es algo admirable Claro que estamos viviendo En momentos Momentos Especiales Diferentes Las competencias Que se han librado Son de un carácter Muy especial Por la pandemia Pero eso no quita Que Alfonso Cuando Ha tenido que enfrentarse A los grandes jugadores Lo ha hecho con un aplomo Él puede jugar Del lateral De volante O de extremo En un 4-3-3 En cualquiera de esas Tres posiciones Él puede jugar Muy bien Él es un jugador Polifuncional Él pisa muy bien El área Y define muy bien Entonces Para mí En la selección de Canadá Yo lo utilicé Como extremo Porque él tiene Mucha potencia Él dribla Él es un jugador Que le gusta el arco Él quedó Goleador De la Copa De la Copa Oro 2017 Cuando fue la Copa En la cual yo lo debuté A él Contra Costa Rica Él hizo gol La Costa Rica Mundialista Contra el equipo Del profesor Pinto De la selección De Honduras También Él jugó muy bien Y además Y además Los eliminamos Y pasamos A cuartos de final Entonces Todos Todos estos Rendimientos Que él tuvo Conmigo En realidad Verlo Verlo triunfar No sorprende Usted también Tuvo entre Jugadores A Lothar Mateus En el Metro Stars Y tuvo el Tren Valencia En el Metro Stars También Que jugaron En Alemania Y la importancia También De llevar esa mentalidad Y ponerlo en práctica En el método alemán Bueno En realidad La historia De De Lothar Mateus Y de Adolfo Es una historia Un poquito diferente Pero muy especial También Porque los dos Fueron compañeros En el Bayern Munich Y ellos Vinieron a jugar Para mi equipo En el Metro Stars De Nueva York Ciertamente Pues uno Está en constante Estado de aprendizaje Y Y tener ese tipo De jugadores Pues obviamente También uno tiene Una lectura especial De ese tipo De situaciones Viajamos nosotros Es verdad A Alemania Jugamos Contra El equipo De Colonia Jugamos contra El 1860 Munich Fueron Pre-temporadas Que nosotros Hacíamos Y viajes También De partidos Internacionales Que hacíamos Con el equipo De Nueva York Eso también Tiene una lectura Importante Pero Lo de Alfonso De Ibiza Es un tema Mucho más De él Que de nadie más Yo No puedo decir Que yo a él Lo hice El gran jugador Que es Porque eso sería Una falacía Eso no sería coherente Yo a él Le di una oportunidad Para que él Demuestre su capacidad Debutándolo A los 16 años En una selección mayor Algo Que sí Debo decir Tuve un poco De resistencia De la gente A mi alrededor Porque era El jugador Más joven En la historia Del fútbol canadiense En debutar A esa edad Entonces Pero Pero en realidad Él Eso se lo había ganado Eso yo no Yo lo trabajé Y él tiene Algunos Tenía Algunos temas Que trabajar En su cabeceo El cabeceo El cabeceo Defensivo Y ofensivo Su pierna derecha Cuando a él Cuando a él Le miran El perfil izquierdo Natural de él Tiene que cortar Hacia su derecha Tiene que patear O centrar Con pierna derecha Él no era tan Fino Entonces Esas eran las cosas Que trabajábamos Con él Pero de eso Han pasado dos años Y creo Pues estoy seguro Que en el Bayern Dime que él ha adquirido Los argumentos necesarios Para poder seguir superándose Aunque todavía Lo vuelvo a repetir No hemos visto Lo mejor de Alfonso Davis Nos encontramos A las diez y cuarenta y cinco De la mañana Con el entrenador ecuatoriano Octavio Zambrano Profesor Hablando del partido de ayer ¿Qué análisis hace De este Bayern Múnich? Y sobre todo Por ejemplo ¿Qué aporte Alfonso Davis En esta final? ¿Qué aportó Alfonso Davis En esta final Para que el Bayern Terminara consiguiendo Su sexta orejona? Alfonso cumplió Creo que Él Se benefició Mucho De tener a Coman Enfrente de él Porque Coman Es un jugador Que constantemente Ganaba las espaldas Entonces Cuando uno juega Como un Un lateral Carrilero Que es lo que es Alfonso Porque él tiene Libertad para Para llegar A la última línea Ayuda cuando uno Cuando El jugador Que está Arriba Es decir Jugando como extremo Que en este caso Coman Es un jugador Con tanta habilidad Y que tuvo Un gran partido Eso Eso Alfonso Le Le dio Un poquito más De De tranquilidad Porque Ese jugador Coman Tenía Esa línea En el último Tercio Del terreno Nos tenía Nos tenía Completamente Ocupados A los jugadores Franceses Que se hacían Turdo Para poder Referenciarlo Entonces Alfonso En este partido Particularmente Él se benefició Mucho De Coman Pero Él Ha demostrado Demostró Cuando Él tuvo que Tener Sobriedad Y tranquilidad Que él está Para este Para este Tipo De Liders Profesor Siguiendo Analizando El partido La final Entre el Bayern Múnich Y el PSG ¿Por qué Cree usted Que jugadores Tan talentosos Como Neymar Como Mbappé Como el mismo Di María Fueron Anulados Se vieron Muy poco Dentro De la cancha ¿Es esto También virtud De Alfonso Edis Para poder Neutralizarlo? A Alfonso Le tocó Enfrentar En el Uno a uno A No solamente A estos jugadores Sino a otros Jugadores De 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 esa Magnitud Él Él siempre Lo hizo Con Con aplomo Él nunca Nunca realmente Fue superado Ni en velocidad Ni en fuerza Ni en técnica Entonces Él Creo que Demostró Que él Es hoy por hoy Uno de los mejores Jugadores En el flanco Izquierdo Como lateral Como extremo A nivel mundial En este momento Yo creo que Mucha gente Pensará Que Alfonso Está entre los Quizás Entre los cinco Primeros Entre los tres Primeros Jugadores A nivel mundial En esa posición Pero En este partido Particularmente Yo creo que Neuer El alquero Tuvo mucho Que ver Con Con El Bayern Munich Quedar campeón Porque Alfonso jugó Su partido Jugó Un sobrio Partido Koeman Hizo el gol De la victoria Y los tuvo Los tuvo Realmente Hasta el 1277 68 Que salió Lo cual Debo admitir Lo me sorprendió Porque 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 los tenía Realmente Muy Muy ocupados En ese momento El partido Cambió PSG Se vino Encima Pero Neuer fue Fue el que En los momentos En que PSG Debió Haber convertido Goles Fue el Quien Realmente Brilló Entonces Mucho De la victoria De la De la Victoria Del Bayern Munich Y De la derrota Del PSG Tiene que ver Con Con El arquero Neuer Profesor Pero Analizando Un poco Uno Ve este Bayern Munich Y uno Analiza El arquero Moderno Jugando Con los pies Prácticamente Siempre Pensando En el Centro Del lateral Al momento De ejecutar Protegiendo Para el Disparo Directo Y también Protegiendo En el centro Como lo Hacía Noia Estamos Viendo Unos Laterales Que cumplen Funciones En ataque Pero También Cuando tienen Que defender Lo hacen Lo estamos Viendo Con unos Recuperadores Que uno Es más Calidoso Que el Otro Pero Los dos Son Laboriosos Como es Thiago Y el Mismo Boretzka Pero Estamos Viendo La evolución Del 9 Porque Robert Lewandowski Aporta en el Equipo Cuando no Marca Goles Pero Vimos Del otro Lado Un PSG Que Desechó Un Cavani Y Ni siquiera Metió A Mauro Icardi Entonces Es más Que todo Como Lo que Está Explicando Lo que Demuestra Bayern Munich Bueno El El Sistema Y la Disciplina Táctica Del Bayern Munich Definitivamente También Tuvo Mucho Que ver Porque Este Fue Un Partido De Más De Creo Una Docena De Partidos Que El PSG Ya Venía Demostrando Un Nivel Perdón Que El Bayern Venía Demostrando Un Gran Nivel Entonces Ciertamente Los 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 Roles Asignados A Todos Los Jugadores Este Equipo Lo Tenía Muy Claro Y De Toc Más Fuerte Más Rápido Más Íntegro Ganó La Bundesliga Ganó La Champions Pero Lo que Ellos Hicieron Durante La Pandemia Para Mantener A Los Jugadores Aún Aislados En Buen Estado Físico En Buen Estado Mental Etcétera Eso También Tiene Mucho Que Ver Con Esto Ahora Usted Menciona Hablando De Jugadores Estos Estos Dos Volantes Básicamente Son Son La Era La Era Moderna Pero Cuando Uno Habla Era Bueno Tiene Que Tener Mucho Cuidado Porque Hace Un Tiempo Ya Que Muchos Equipos Juegan Sin Un 10 10 Un 10 Clásico Sino Más Bien Juegan Con Un Hombre Frente De La Línea 4 Y Dos Volantes Mixtos Que Que Son De Defensa Y De Ataque Cuando Usted Habla Del Fútbol Moderno Yo Creo Que Usted Se Se Refiere A Que Hoy Por Hoy En El Fútbol Actual No Admite Un Jugador Que Solamente Juega Cuando El Equipo Tiene El Balón Y Que Todos Los Jugadores Y Usted Menciona Arquero Que También Es El Primer Atacante Todos Los Jugadores Tienen Roles De Ofensiva Y Tienen Roles Defensivos Profe Y Sin duda Alguna En Esta Final De La Champions Vimos Algo Curioso Y Es Que Los Equipos Que Llegaron A La Final Y También La Semifinal Son De Países Que Tuvieron Más Tiempo De Descanso En Descanso Beneficio Para Poder Llegar A La Final Y Esto De Pronto Tumbar Ese mito De Entre Más Ritmo Tengas Es Más Fácil Llegar A Un Punto Más Alto De Rendimiento Esto va a ser Sujeto De Estudios De Todo Tipo Yo De Por Si Ya Entré En Un Par De De Webinars Dedicados A A Examinar Científicamente El Efecto De De Esta Para Que Ha sido Como usted Lo Menciona Diferente Para Cada Equipo No Podemos Nosotros Desmerecer Lo que Hizo El Bayern Munich Pero La Realidad Se ha Dicha Estos Fueron Fueron Digamos Partidos Diferentes Partidos Sin Públicos Sin Público En Muchas De Facetas No Hubo Ida Y Vuelta Hubo Eliminación Tipo Torneo En Un Solo Lugar Entonces Esto Es Una Dinámica Diferente A Lo Que Estamos Acostumbrados En El Fútbol Entonces Yo Le puedo Asegurar Que De Lo Que Ha Sucedido En El Año Y En Referencia A La Para De Jugadores De De Y Tiene Esta Razón Porque La Liga Ingresa Cuando Usted Examina Los Días De Para De Esos Jugadores Es Relativamente Corta En Comparación A Otros Que Tuvieron Más Más Tiempo Entonces Hay Hay Cosas Que Yo Pienso Todavía Se Tienen Que Examinar Y Se Tienen Que Investigar Y Que Eventualmente Saldrá Un 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 Documento Que Pues Que Abre De Todas Estas Facetas Recuperación De Los Jugadores Durante La Pandemia Y Post Pandemia Bueno Profesor Muchas Gracias Por Acompañarnos En Habla Deporte Radio La Verdad Que Una Charla Espectacular Por Aquí En Colombia Se Le Extraña Mucho Creo Que El Fútbol Colombiano Tuvo Bastante Calidad Con Personas Como Usted Por Lo Que Sabe De Fútbol Y También Por La Calidad Humana Que Bastantes Aquí En El País Lo Destacamos ¿Dónde Está Ahora A Que Se Está Dedicando Y Está Esperando A Ver Si Le Pegan Una Llamadita De Colombia Pronto Muchas Gracias Por Sus Palabras Colombia Para Mí Es Un País Hermoso Y Extraño Mucho Colombia Estoy En Nueva York Es Donde Yo Vivo Cuando No Estoy Dirigiendo Estoy Básicamente Examinando Posibles Proyectos Para El Futuro Si El Proyecto Vive Colombia Bienvenido Sea Lo Vivo A Repetir Es Un País Del Que Me Siento Muy A Gusto Claro Que Si Octavio Zambrano Ex Entrenador Del Deportivo Independiente Medellín De la Selección De Canadá Le Mandamos Un Fuerte Abrazo Desde Barranquilla Gracias Por Acompañarnos A esta Hora De La Mañana En Habla Deportes Analizando El Partido De Champions Y Por supuesto Hablando De Fútbol Que Es Lo Hacia Hacia Mejor Del Mundo Juan Pero Si Mira A Quien Le Preguntas Si No Porque Se va A Decir Que Es El Liverpool De De Ayer Cuando Dije Ricardo Que Es Que El Campeón Invicto Dice Ojo Que Es Que No Ganó Los Trece Partidos Siempre Quiere Bajar La Caña Con Algo No Valen Los Campeonatos Para Luífer Si No Es Un Y Otra Cosa Luis Pero Alexander Arnold Hablamos 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 De Alexander Arnold Y Poco Se Dice De Kimmich Uno De Los Meores Laterales Derechos Del Mundo Sin Duda Un Pase Gol Un Pase Gol Un Pase Gol Kimmich Kimmich No Es lateral El Es Volante Está Jugando Porque Se Lesionó Pavar Pero Kimmich Toda La Temporada La Jugó En Mediocampo Por eso No Lo Incluyo Ya En Esa Lista De Laterales Como Si Hacía Hace Un Año O Dos Años Muy Bien Ricardo Muchas Gracias Por Acompañarnos Vamos A Estar Toda Esta Semana Aquí Juntos En Habla Deporte Radio No Muchísimas Gracias A ti Juan Por Siempre Darme La Oportunidad Gracias Luis Por La Amistad Y Bueno Pasamos Una Hora Yo Creo Que se Fue Volando Tuvimos Una Nota Extraordinaria Con el Profesor Octavio Zambrano Y Bueno Espero Que sean No Solamente Estos Días Sino Estar Acá Con Ustedes Más Tiempo Aprovechando Y Hablando De Fútbol Que es Lo Que nos Gusta Muchas Gracias A Todos Se Emocionó Como Luis Fernando Luis muchas Gracias A Jesús También En La Cabina Muchas Gracias Por Todo el Apoyo Técnico A Los Muchachos En Redacción A Todos Siempre Por Estar Conectados Con Habla Deportes Radio De Diez A Once La Mañana Yo Me Voy A Quedar Con Martín En La Noche Nos Escuchamos En El Alargue Con Steven Arce Y Por Supuesto Mañana A Diez De La Mañana En Los 90.1 FM De Caracol Radio Marranquilla En Su programa favorito Habla Deportes Radio Dios Lo Bendiga Chao Chao